Los vecinos de calle El Aeropuerto, aquí en Pérez Celedón, están muy preocupados por las condiciones de este camino, en especial por la cantidad de polvo que están provocando los vehículos que circulan a diario por esta zona y que está afectando a muchas personas, principalmente por condiciones de salud que se complican aún más debido a la cantidad de polvo. Ellos conversaron este viernes con TV Sur Pérez Celedón, expusieron la situación que les preocupa y aquí los escuchamos. La calle siempre está mala, están muy malas condiciones, esta calle está en muy mal estado, hay demasiado polvo y necesitamos que nos ayuden lo más rápido posible. Necesitamos ayudar esto porque nosotros no vamos a estar en el hospital todos los días, bueno en el caso mío, con el nieto mío. Todos los días tiene que estar uno en el hospital porque el chiquito padece de asma y eso es polvasales y no quieren hacer nada. Entonces necesitamos que por favor nos ayuden, que Jeffrey Montoya se ponga la mano en el corazón y diga que nos va a ayudar con esta calle. Con esta calle así pasa por el otro lado también, hay una otra señora al frente de la escuela, doña Mari se llama, esa señora está muy enferma y esa calle está muy mal también. Entonces estamos muy mal, aquí nos sacan la caña, sacan el maíz, sacan chile dulce, sacan todo lo que producen porque en Rosario Pacuar hay una fábrica donde sacan muchas cosas de todo lo que se siembra, jengibre, de todo y a nosotros nos tienen en el olvido, donde estamos casi en el centro. Entonces necesitamos que por favor nos ayuden con estas calles, que por favor aquí los polvasales ahorita los van a ver para que vean que no es mentira de nosotros. Igual las polvasadas que hacen los camiones y varios enfermos, entonces también ni siquiera un camión cisterna para que llegue a las calles, cuando en Pacuarito, que yo soy testigo que ahí sí lo hace, ahí sí lo mandan, a don Jeffrey se le ha llamado, como dice la vecina, y no atiende, no atiende. Entonces ya sea a don Jeffrey o al señor presidente le queremos mandar un mensaje desde acá, que por favor nos ayude. Y que la otra cuesta del Rosario de Pacuar, esa sí se pavimentó, y de todo, y ahora muy bien, muy bonito, mandan los camiones por donde está más mala la calle, que está en lastre, y los polvasales son exagerados, las casas por dentro, es incontrolable, para las personas que tienen buena salud, y para las personas que tienen mala salud, como el nieto de la vecina y la otra señora que mencionó, el tanque de oxígeno, es muy, muy preocupante. Estamos demasiado preocupados, mucho polvo, mucha gente mayor, niños, y todo, hay mucha gente enfermita, que de verdad ocupamos, que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden. Por este lado del aeropuerto hay muchos enfermos, una señora con ataque de oxígeno, los niños que padecen mucho, allá por el lado de nosotros, cogiendo para el Rosario también, hay muchos enfermitos, tengo una sobrina y una hermana que padecen también de asma, y unos ancianos. La preocupación es que hay muchos enfermitos, y muy pocos horarios se los usen, y ya es preocupante, digamos, yo desearía que este señor se tocara el corazón y los ayudara, porque hoy puedo ser yo, mañana puede ser otro, pero no sé, cualquiera, nos podemos enfermar y está muy problemático el camino. Sobre el tema, le hicimos la consulta al alcalde de Pérez Celedón para buscar algún tipo de alternativa, alguna solución a esta calle, y esto fue lo que nos manifestó. Nosotros mantenemos un equipo cisterna con agua, bueno, tipo vagoneta, con tanque de agua, que mantenemos en las diferentes rutas y en los diferentes proyectos, es un solo equipo para todo el cantón, así que procuramos dar cobertura a todas estas rutas, en cuenta esta que se indica del sector aeropuerto, esperamos estar por ahí aplicando agua para aminorar un poco el tema del polvo en el sector, y que así haya más tranquilidad para los vecinos. Desde calle El Aeropuerto, aquí en Pérez Celedón, un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Celedón.